Oye, bienvenido a mi canal de YouTube, mamacita, en el día de hoy vamos a preguntar a la persona ¿Qué usted haría si le regalan 5 millones de pesos para que lo disfruten, pero tiene que dejar a su pareja? Vamos a ver qué la gente piensa, o sea, qué la gente dice, dale! Los 5 millones. ¿Y deja la esposa tuya? Sí. ¿Y por qué? Papá, venga, acá, acá. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Oye, te dicen, aquí hay 5 millones de pesos, lo coge, pero tiene que dejar a tu mujer. ¿Qué tú haces en ese caso? Coge a la mujer. ¿Tú coge a la mujer y deja los 5 millones? ¿Qué? La mujer mía no lo dio ni por 10 millones. ¡Ay! Lo dijo. No, me quedo con mi esposa porque la sabiduría y la inteligencia son hermanas, yo me quedo con la sabiduría. Mi esposa te lo doy yo por 200 millones. ¡Ay! Lo dijo, lo dijo. El dinero pasa. Deja a la esposa y coge los millones. La deja, la deja, la deja. Oye, deja a la esposa. ¡Ay, ay, ay! Ve acá, a esta dama se va a decir. Mira, dama, si a usted le dicen, hay 5 millones de pesos, pero tiene que dejar a su esposo, ¿qué usted hace ahí? oye lo que dice, ella dice que sigue con su esposo ay 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 seguimos no tienes que dejar a tu esposo para que lo disfrutes que tu haces nunca, nunca, nunca ni por todos los millones del mundo tu no dejas a tu pareja yo no, no, yo no, 40 años con ella ay 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 ay, seguimos, seguimos oye algo, si te ponen a elegir mira te dicen hay 5 millones de pesos pero tienes que dejar a tu pareja que tu haces en ese caso 5 millones de pesos tu coge los 5 millones y deja a la mujer porque con los puertos tu coge con los puertos yo conseguí oye, te gustó no te olvides darle a suscribir suscríbete a mi canal de youtube déjame en tu comentario que te gustaría que nosotros preguntemos en el próximo video, en la cámara, en la producción en tu borrilla y yo, Don Chucho, oficial en Instagram, dale, suscríbete, dimelo Julio dimelo K.O. ya me voy, nos vemos en el próximo video, dale